Perdónanos nuestras culpas Señor, pedimos perdón Así también al hermano Le damos nuestro perdón Dijiste Señor que nuestro Padre Perdona nuestras deudas con amor Si damos nosotros al hermano La mano otorgándole el perdón Ahora Señor perdón pedimos Sabemos de tu grande compasión Y damos a quien nos ha ofendido La mano otorgándole el perdón Perdónanos nuestras culpas Señor, pedimos perdón Así también al hermano Le damos nuestro perdón Dijiste Señor que al más pequeño Tratemos sabiendo que eres tú Que el pobre, el desnudo y el hambriento Son seres en los que vives tú Sabemos Señor que te ofendimos Negándole al hermano nuestro amor Por eso Señor perdón Por eso Señor perdón pedimos Queremos un nuevo corazón Perdónanos nuestras culpas Señor pedimos perdón Señor pedimos perdón Así también al hermano Le damos nuestro perdón 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 Gracias por ver el video.